El guitarrista cristiano de Korn, llama, cobarde, a Chester por suicidarse. Internet lo destruye. La muerte de Chester Bennington, vocalista de una de las bandas más emblemáticas del rock alternativo actual, Linkin Park, ha conmocionado al mundo entero, no solo por su abrupta partida, y las escabrosas coincidencias que la rodean, sino porque fue una decisión propia. Un suicidio. Ante esto, alguien que tuvo algo que decir fue Brian Ead Welch, guitarrista de Korn, quien fue criticado fuertemente después de haberse referido a Bennington como una persona cobarde. Mientras varios artistas expresaron sus condolencias hacia una de las voces más grandes del rock y nu metal, Welch prefirió condenarlo, y añadió, estoy harto de esta mierda del suicidio. Su hartazgo se dejó ver en una publicación, que realizó en su cuenta oficial, donde los fans tanto de Korn como Linkin Park, criticaron su intento de simpatía, tachándolo incluso de egolatra, algo insensible para alguien que predica el cristianismo. Honestamente, Chester fue un viejo amigo con el cual salí muchas veces, tengo amigos que son extremadamente cercanos a él, pero esto en verdad me molesta. ¿Cómo pueden mandar este mensaje a sus hijos y a sus fans? Estoy harto de esta mierda de suicidio. Yo he peleado con la depresión y con enfermedades mentales, trato de ser comprensivo, pero es difícil cuando estás molesto. Es suficiente. Renunciar a tus hijos, fans y a la vida es una manera cobarde de salir de esto. Lo siento, sé que medicamentos y alcohol tuvieron que ver, solo estoy procesándolo, como todos ustedes, sé que todos tenemos los mismos pensamientos barra sentimientos ante esto. Señor, toma Chester en tus brazos y por favor reúnelo con su familia y con todos nosotros algún día. Ayuda a su mujer e hijos con tu gracia durante este difícil momento. Su mensaje no causó la simpatía de sus fans, quienes no entienden cómo alguien que sufrió de depresión pueda hacer este tipo de declaraciones. En un comentario se lee, wow. Esperaba más de alguien que ha luchado contra la depresión. No es cobarde en lo absoluto. En ese momento sintió que esa era la única manera de superarlo. Triste declaración, espero que recapacites. Otro más recalcó, solo porque tú lo superaste no quiere decir que todos lo hagan, Brian. Algunas personas son más fuertes que otras. Perdí un poco de respeto hacia ti. Descanse en paz, Chester. Tal vez haya ganado la imprudencia, horas después se disculpó por sus palabras y, efectivamente, culpó a la conmoción y sentimientos que sintió en ese momento. No quise sonar como un insensible sobre Chester. Solo estaba lidiando con un montón de emociones el día de hoy. Te amo, Chester. Me enoja que hayas hecho esto, pero pude haber sido yo después de una sentirme perdido una noche. Pero bueno, más que criticar, creo que todos seguimos consternados por la muerte de un gran artista. Descanse en paz, Chester Bennington.